Ya, 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 pero no es culpa mía, es esta noche. Vamos a hablar de los puentes de cristal. Porque hay muchos que son muy famosos por la altura, pero hay otros que son muy famosos porque te dan mucha sensación. Por ejemplo, este está... Los puentes de cristal, ¿eh? Sí, este puente está en el parque de Changchiajie, en la provincia de Hunan. La altura son 300 metros. ¿300 metros? Y 430 metros de longitud. Caben 800 personas. Ahí están las 800. Pero esto encima es una plantilla. Sí, les hemos contado los pies y lo hemos dividido por dos. Y como está hecho de cristal, entonces cuando estás encima, parece que estás flotando. ¡Qué bonito! ¿Qué ganas de probarlo? Pero también tenemos otras construcciones de cristales. Por ejemplo, este mirador en Pekín. Esta zona se llama Jingdong Shinsha Feng Jiongqi. Y esta plantaforma mide 415 metros cuadrados. La gente se coge de la destrucción. Claro, está todo el mundo muerto de miedo. ¡Qué miedo! Sí. El otro día vi un vídeo que en uno de estos cristales... ¡Ahora vamos a verlo! ¡Ah, sí! Vale, vale. Vale, vale. Esto es maravilloso. Sí, pero para mí lo más espectacular es esta, una pasarela que está... Es la pasarela constante más larga del mundo. ¡Guau! Está en el parque de Zhangjiajie, el mismo de antes. ¡Guau! Sí, y está encima... O sea, este gran cañón está casi en el punto más alto. Y en este paisaje se basó la película Avatar. ¡Ah! ¡Anda, qué pasada! Esta pasarela mide metro y medio de ancho. O sea, esto. ¿Esto de aquí? ¿Metro y medio? Sí, metro y medio de ancho. Bueno, caben dos personas. Y en total mide tres kilómetros de pasarela. ¡Guau! ¡Guau! ¿Y esto cómo lo construyeron? Me pregunto. O sea, ¿esto cómo lo hicieron? ¿Cómo se construyeron los chinos? ¡Claro! ¡Oh, no! ¡Oh! Un momento, ¿eh? ¡Guau! Que ahora lo ves hecho y sí, pero imagínate los chinos ahí, ¿eh? ¡Guau! ¿Se cayeron muchos chinos o qué? Yo no me heo, me heo. No, no hay, Pablo. Dime una cosa. ¿Tú tienes vértigo? ¡Guau! Si te da miedo, la altura. ¡Guau! ¿Te da miedo? No. No me he hecho, yo no. ¡Ajá, qué bien! Pero antes de Pablo... ¿Has estado? Pero sí que hay gente que tiene vértigo. Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver gente con vértigo y veréis que en China la actitud con la gente con vértigo es distinta. ¡Ella me encanta! Es para llevarse a la casa. ¡Vamos allí! ¡Vamos allí, Chen Noa! No, no vamos. Sí. No, 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 no hay amor. ¡Ay, pobrecillo! ¡Ay, pobre! ¡Qué maltrato! ¡Ya lo huyendo! ¿Qué hace? ¡Qué bienes! Lo tienen, ¿eh? ¡No, no! Pero ¿para qué vas al puente? ¿No? Que no quiero cerrar a Celgas, ¿no? ¡Qué fuerte! ¡Qué fin de semana tan bueno se pasan! Vamos, vamos, vamos todo el claro ahí. ¿Vas a poner otro vídeo o no? No, no. No hay más vídeos, ¿no? Porque es que te voy a explicar el vídeo que vi el otro día sobre estos puentes. Sí. Que había uno, un compatriota tuyo, pero con bastante mala leche, que cogía un martillo para probar la eficacia del cristal. Y lo rompía. No. Y entonces, claro, imagínate esto multiplicado por mil. O sea, la gente entró en pánico. Dios, por favor.